Leonel Scaloni, vamos a escuchar el relato del 12 de marzo del 89, debut y victoria con Ford de Oscar Castellano. Primero el Ford, primero el uno, Oscar Roberto Castellano. Qué satisfacción para la gente de Ford, cualquiera sea la marca, Castellano al tope en el turismo de carretera rumbo al último frenaje, aquí está el campeonísimo del TC, última curva hacia la derecha, y alza la bandera a cuadros en la planta, va a ganar Oscar Roberto Castellano. Ganó, ganó el pincho de la avería, ganó Oscar Roberto Castellano, debutando con el Ford, maestro de maestros. Bueno, Pincho, qué emocionante, emocionante. Por supuesto, Leonel Scaloni está en la línea con nosotros y te vamos a dar la sorpresa de hablar con uno de tus ídolos. Hola, Pincho, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Pero muy buenos días, amigos de campeones, y sorpresa. Leonel Scaloni, estás a conocerte al menos a través de la radio. Qué bueno, qué bueno, Pincho. La verdad, si vería una foto en este momento, me verían emocionado porque he ido tantas veces a ver las carreras tuyas y toda esa época, que emociona, emociona realmente. El que realmente le gusta a los fierros no sabe la sensación que es poder hablar con alguno de ustedes, en especial con vos, y un momento para mí muy lindo, la verdad, gracias por la sorpresa. No, un gusto para mí realmente, Leonel, ¿eh? Como dije recién, sorpresa. Porque a veces está un poco dividido, ¿viste? El que es un futbolero, de pronto no va mucho por el automovilismo o viceversa. Pero veo que vos sos también un entusiasta del turismo de carretera y del automovilismo. Así que realmente te agradezco, ¿no?, por el hecho de ser tan hincha de las dos cosas y tan trabajador, ¿no?, en tu línea de fútbol. No, el agradecimiento de verdad es mío por, primero, la gente campeona, por haberme dado la sorpresa y sobre todo por esos años en los cuales yo me crié y en una época muy sana. Siempre hablo de la rivalidad, de Ford, de Chevrolet, pero qué sana, ¿no? Uno comía un asado alrededor de otro que era de Chevrolet, se reía. Yo pasé esa época, la pasé y la disfruté un montón. Bueno, que creo que es lo más lindo que tiene este país, poder disfrutar sanamente de la competición. Y, bueno, un placer realmente. Me crié, me crié con el Falcon Naranja, con vos, con Lalo Ramos. La verdad que, gracias, gracias porque, bueno, espero conocerte algún día y poder charlar y comentar de todas las carreras que yo fui a ver y lo que sentía cuando pasaba ese Falcon y yo estaba del otro lado del alambrado, ¿no? En esa época y la verdad que es muy lindo. Bueno, bueno, fantástico. Me alegramos mucho el hecho de que te guste tanto el TC como el fútbol, obviamente, que es lo que estamos viendo, por supuesto. Pero no es tan fácil esto de que alguien sea tan hincha de las dos disciplinas deportivas, ¿no? Así que, realmente, como muy defensor del automovilismo, te agradezco, te felicito mucho. Y a ver qué pasa con este torneo que tenemos ahí al lado, con este Mundial. Yo sé que no te voy a desear suerte, te voy a desear éxito, porque el éxito es para los capaces y la suerte es para los mediocres. Y vos tenés tanta capacidad para los éxitos. Así que, simplemente, éxito. Buenísimo, buenísimo. Te agradezco, porque realmente, bueno, tu palabra, has vivido tanto un momento de esta definición, de tensión, y que sabes muy bien lo que es estar a la puerta de una gran competición. Daremos el máximo. Como siempre, intentaremos dejar bien parado a nuestro país. Y al ser un deporte bastante cruel, un Mundial bastante cruel, dependeremos mucho en algún momento de lo que pueda pasar en momentos puntuales, pero que la gente se quede tranquilo, que vamos a intentar dar el máximo para que, por lo menos, se sienta identificado con esta camiseta y que la gente diga, la pucha, esta gente realmente siente lo que es jugar con ese escudo. Así que, eso está garantizado. Y, bueno, repito una vez más, gracias por el llamado, por la sorpresa. Espero conocerte algún día. Y, bueno, tomaremos que sea un café. Tal cual, lo mismo pienso. Si Dios quiere, en algún momento, por ahí nos podemos cruzar y charlar un rato largo de fútbol y de este fe. Yo reconozco que no soy futbolero de club, soy futbolero de selección. Así que estoy totalmente tranquilo de que tu trabajo va a ser lo mejor, el equipo va a ser lo mejor, y que más allá del resultado, la conciencia de ustedes va a estar tranquila porque el esfuerzo y el trabajo que le están poniendo es el máximo. Así que te agradezco muy bien. Que les pasen de lo lindo. Chau, chau. Chau, pincho querido. Gracias. Gracias a ustedes, campeones, también, por la sorpresa. Y hasta cuando quieran.